Un saludo muy especial a todos los miembros del Ejército de Nicaragua. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y les insto a que sigamos siempre trabajando en beneficio de la población nicaragüense. Un saludo muy especial de parte del Primer Comando Militar Regional a nuestros hermanos y compañeros del Ejército de Nicaragua en ocasión de Navidad y fin de año. Que en esta Navidad todo sea amor y paz y muchas bendiciones. Desde el Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua saludamos a nuestro heroico y valiente pueblo nicaragüense deseándoles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Ejército TV, todo por la patria.